Pablo Ruiz, él es miembro de SOA Watch, del observatorio sobre la Escuela de las Américas. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, compañeros del programa Libra Les Queremos. ¿Cómo estás, Pablo? Estoy aquí en Santiago de Chile. Qué bueno escuchar tu voz, verte bien allí en Santiago. Bueno, hemos hablado más de una vez, pero nos parece importante y también empezar por ahí a poner ya la lupa sobre algunas cuestiones, ¿no? Básicamente, digamos, en un país donde la cuestión militar ha sido en los últimos 50 años tan gravitante en la política, la primera pregunta tenía que ver con cuál es la realidad de influencia y participación en los asuntos del Estado, de las Fuerzas Armadas chilenas y del planteo militarista tras ya algún tiempo de gobierno de Gabriel Boric y aquel discurso de poner algún pariente de Allende en el Ministerio de Defensa. ¿Qué efectos reales ha tenido y qué análisis podemos hacer de la situación políticamente hablando? Bueno, mi punto de vista, mi impresión basada en lo hecho que el gobierno de Gabriel Boric en estos dos últimos años ha tenido una excelente y fluida relación con el Comando Sur de los Estados Unidos. Laura Richardson a lo menos ha estado dos veces este año y ha participado en reuniones muy importantes. Una de ellas a finales de agosto estuvo acá en Santiago de Chile en la reunión del Consejo de Defensa sudamericano donde, bueno, habló que los temas de siempre que ya hemos conversado y bueno, reiteró que Venezuela vivía en una dictadura y bueno, una vez más trajo el discurso político que ya le conocemos, que viene a nuestros países a decirnos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Recientemente en Mendoza hubo en la conferencia del Ministro de Defensa donde también vino a decir que China, Irán, Rusia no respetan los derechos humanos y suma y sigue. Lamentablemente esto además se da bajo el mando de la ministra Maya Fernández, nieta de Salvador Allende. Por supuesto los familiares no tienen por qué, no están obligados a pensar igual que su abuelo. Bueno, hay un contraste en esa familia. Pablo Sepulveda Allende que ha estado en Buenos Aires con nosotros que es un claro defensor de la revolución bolivariana, de la lucha latinoamericana y que conoce muy bien la historia desde el punto de vista. Es muy lamentable, creo yo, que el gobierno Gabriel Boric más que Piñera incluso, sostenga una fluida relación con el Comando Sur. ¿Por qué? Porque obviamente Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está implicado en el golpe de Estados Unidos, no podemos esperar nada bueno de ello. Pero también, ¿por qué se mantiene esta relación con Chile y con la mayoría de nuestros países de América Latina? Para, obviamente, tener a las Fuerzas Armadas de América Latina bajo su dominio técnico, militar e ideológico. Y cuando sea necesario, si nuestros gobiernos empiezan a tomar medidas progresistas, a nacionalizar la empresa, los bancos, a pensar en la gente, obviamente Estados Unidos ahí tiene a las Fuerzas Armadas para que den golpe de Estado. Esto es así. Cualquiera que revise la historia desde los años 50 a la fecha va a coincidir en lo mismo. Ahí está la Fuerza Armada disponible para realizar golpes de Estado. Hay una realidad en Chile con respecto a las Fuerzas Armadas que no es exactamente la misma en la Argentina y en muchos otros países. Prácticamente el lugar que las Fuerzas Armadas ocuparon con Pinochet se ha mantenido intocable. ¿Podríamos repasar qué dimensiones tiene la Fuerza Armada? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué relación tiene con la economía? ¿Cómo se resuelve su presupuesto? Bueno, la Fuerza Armada chilena es la cuarta mayor gasto militar. Primero está Brasil, Colombia, México, Chile. Chile gasta más de 5.000 millones de dólares en gasto militar. Es uno de los ejércitos más modernos. Y pese a que se terminó con la ley del cobre que le aseguraba el 10% de la venta del metal a las Fuerzas Armadas para equipamiento, se negoció y se les da la misma plata y quizás más, asegurando inversiones anuales y un gasto asegurado para que ellos sigan comprando estos juguetes militares que a esta altura de la vida no tienen sentido. Es curioso que Estados Unidos militariza Perú, Argentina, Chile y no hace como tener desconfianza entre nosotros mismos para seguir fomentando la carrera armamentista. Y lamentablemente nuestros ejércitos apoyan esa hipótesis de que nuestros vecinos son nuestros potenciales enemigos. Y eso simplemente va a beneficio de los Estados Unidos que apoya a los tres países. Y bueno, con mi ley, obviamente la situación ha empeorado, en el sentido de que va a comprar más aviones F-16, va a abrir una base en el sur de Argentina con los Estados Unidos. Y obviamente eso los militares chilenos lo van a aprovechar para seguir incrementando el gasto militar. Y bueno, es preocupante también que Laura Richardson siga yendo a nuestros países a decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Pablo, si me ocurre preguntarte, ¿cómo te parece para nosotros, para un programa como el nuestro, vamos a decir, ¿por dónde tiene que pasar la estrategia para poner este tema en boca o en análisis, no voy a decir de mayoría, pero de un grupo más amplio? Porque realmente vos mencionabas las visitas de Richardson a Chile, estuvo aquí en la Argentina también, con mucha pompa y circunstancia, en un acto oficial bastante deleznable. Sin embargo, si salgo a la calle ahora con este calor en Buenos Aires, la gente no tiene ni siquiera conocimiento de la existencia de la Cuarta Flota, de los planes militares y de intrusión de los Estados Unidos en nuestros países. ¿Por dónde te parece que pasa una estrategia comunicacional que nos permita denunciar esto y combatirlo en algún modo? En el único modo que se debe, que es poniéndole freno. Bueno, este tema es súper complejo, es súper complejo hablar del tema militar, hablar de la Fuerza Armada, del entrenamiento militar, del gasto militar. Son temas que en general no aparecen en los noticiarios, en la presa, son temas muy ocultos y que la gente también le hace el quite, le hace el quite a los temas difíciles. En algunos países, hace mucho tiempo, algunos servicios de paz y justicia han realizado acciones contra el gasto militar, objetar el gasto militar. Lo ideal sería que nuestros pueblos decidieran en qué se gasta la plata de la nación. Y sin duda que la gran mayoría de nuestros recursos irían a mejorar la salud, a generar empleo, a mejorar la educación, etc. Pero estos temas no se conversan, no se discuten y obviamente la gente los mira con temor. Quisiera recordar también, estaba escuchando a Sergio Rossi, quizá una de las cosas más positivas de la historia argentina, vinculada al tema militar, al tema de derechos humanos, que en el año 2006 el padre Roy Bourgeois, fundador de este movimiento contra la Escuela de la América, se juntó con Nilda Guerrero, acompañado de Ebedo Bonafine, y la ministra y el gobierno argentino tomaron la decisión de retirar a las tropas de la Escuela de la América. En teoría, Argentina desde el 2006 a la fecha no envía militares a esta Escuela de la América o a Windsor. A pesar que sí aparecen algunos otros entrenamientos a otras academias militares, se ha mantenido el compromiso. De hecho, hay un Wikileaks donde el gobierno trata de presionar para que restituyan las tropas a Windsor, y la ministra o la gente le dice, no, esto no lo podemos hacer porque es muy sensible para el tema de derechos humanos. Y bueno, ellos también se acordarán de las palijas diplomáticas, donde encontraron armamento, todo eso, y que reveló que militares o agentes de Estados Unidos estaban viajando a Argentina, dan entrenamiento allá. Pablo, una última pregunta sobre Chile, después vamos a un panorama más continental. Entiendo que la política real del gobierno de Boric es contradictoria en lo absoluto con su discurso de campaña. ¿Cómo es compatible una política de subordinación tan abyecta hacia el gobierno de los Estados Unidos con una coalición que se sigue proclamando de izquierda, centroizquierda, progresista, y tiene hasta el tupé de criticar a todos los otros movimientos populares de América Latina, en especial a Venezuela, digo, ¿no? ¿Esto no hace ruido en la coalición de gobierno? Bueno, sin duda que sí, yo creo que el último hecho importante fue la elección en Venezuela, donde todo el sistema quiso que el Partido Comunista condenara lo que había pasado en Venezuela, que siguiera lo que decía el presidente. Entonces, bueno, el Partido Comunista sacó una declaración un poco ambigua, pero en ningún caso condenó, como querían los sectores dominantes, el proceso venezolano. Pero sin duda que los ministros comunistas que están trabajando para el gobierno de Gabriel Boric, lamentablemente tienen que seguir lo que dice el presidente, porque él es el que dicta las políticas de Estado, y han habido temas polémicos, el apoyo de Gabriel Boric a Selencki, de Ucrania, que todos sabemos que detrás de esa guerra está Estados Unidos, está la OTAN, hay grupos neonazis, etcétera, el tema de Venezuela, y otros temas han sido sensibles, y obviamente Gabriel Boric, pienso yo que ha ido perdiendo cada vez más el apoyo de la gente que en algún minuto le dimos el voto, pensamos que él podía marcar una diferencia, pero que lamentablemente se ha alienado con el poder, y bueno, con gracia con los Estados Unidos, con los grupos oligárquicos chilenos, pero hay debate, hay debate, y lamentablemente ha ido perdiendo el apoyo popular Gabriel Boric por medidas que no son muy buenas desde el punto de vista de la unidad latinoamericana, de la necesidad de marcar una diferencia con los Estados Unidos y con la oligarquía. Estaba pensando mientras hablabas que entonces el panorama electoral en Chile es cada vez más complicado, adverso, puesto que la derecha crece, y los que asumieron el lugar de la izquierda, porque por más que nosotros sepamos o supimos, sabemos quién es Boric, ¿cuál es el pronóstico para las próximas elecciones? Yo creo que todavía no está claro, todavía no se vislumbra quién va a ser el candidato de la derecha y quién va a ser el candidato de la centro-izquierda, no sé, si fuera Gabriel Bachelet, es probable que podía ganar, pero si se levanta... Bueno, a Daniel Jadwe lo bloquearon, lo bloquearon, le iniciaron un proceso judicial, de hecho, en las pre-presidenciales donde va Jadwe y Gabriel Boric, muchos dicen que fue la derecha a votar por Gabriel Boric para impedir que Daniel Jadwe saliera, y de esa forma lo bloquearon, y ahora está en un proceso judicial, por lo tanto va a demorar años, y bueno, lo bloquearon como una posible candidatura presidencial, teniendo bastantes opciones y siendo muy popular por las medidas que él ha tomado. Todavía no sabría decir qué viene, yo creo que el próximo año ya va a estar más claro, pero eventualmente podría ganar la derecha, porque ese es el juego, la derecha no permite que nuestros gobiernos hagan transformaciones significativas, la gente se termina desilusionando del tema y le vuelve a dar el voto a ellos. Además, tienen toda la maquinaria de los medios de comunicación. Sí, sí, es transparente y yo, bueno, ayer participé en una asamblea del Frente Antifascista en Buenos Aires, que se convocó desde Caracas, y hubo una discusión muy, pero muy interesante, acerca del papel que está jugando Evo en la política boliviana y latinoamericana, y yo me identifico plenamente con la política de Evo Morales y planteé que estamos viviendo, y por eso cuando los fenómenos se viven en vivo a veces no se reconocen, algo inédito, es la rebelión de Evo Morales contra el dogma de la centro-izquierda, de la razón de Estado, de comerse los planes del Fondo Monetario Internacional, y la represión al pueblo, so pretexto de salvar los gobiernos, cuando, como tú lo explicas, la política del imperialismo es bastante sencilla, es impedir que los gobiernos cumplan su promesa, se desgastan, pierden apoyo, lo reemplazan y vienen conversiones cada vez más peligrosas. Yo creo que en pocos días el movimiento popular latinoamericano reaccionará y empezará a ver lo que está haciendo Evo como una epopeya, como una epopeya de generar una nueva política de la izquierda que no se someta al chantaje de la urna, de la institución. Bueno, ayer el colmo de los colmos, un compañero que fue embajador argentino en Bolivia pretendía que Evo debía presentarse ante la justicia, ante una acusación de estupro, de violación de una niña. Bueno, ahí le contestó una compañera del movimiento popular argentino, pero si es transparente en todo el mundo, a todos los dirigentes populares, a Sánchez, a Evo, a todos le inventan un delito vinculado a las cuestiones sexuales, no se puede ser tan tonto, ¿no? Vos nombraste a la generala, a Laura, que viene y va por toda América. Me gustaría, si pudieras describirnos, bueno, ¿cuál es la estrategia de esta generala? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Hay bases militares en América? Yo creo que ella, a diferencia de los anteriores jefes del Comando Sur, yo creo que la característica de ella es que ha sido muy honesta políticamente, en el sentido que, derechamente ha dicho, a nosotros nos interesa el litio, a nosotros nos interesa el agua, las tierras de ara, eso es estratégico para nuestra seguridad nacional, este vecindario, nosotros lo mandamos, estos son los enemigos, China, Irán, Venezuela, Corea del Norte, ella ha marcado la voz, en ese sentido ha sido muy clara, muy clara. Lo grave de esto es que, obviamente, su discurso está cargado de ideología, y hace que nuestras fuerzas armadas tomen partido por esas posiciones ideológicas. Entonces, eso es gravísimo. En América Latina siguen habiendo bases militares clásicas, como la que hay en Guantánamo, Sotocano, en Honduras, la presencia de marines en varias bases en Colombia, también hay radares, hay convenios de uso de pistas de aterrizaje, también hay que decir que la OTAN está presente en las Islas Malvinas, con el ejército británico, y, en fin, en fin, su presencia es muy marcada en términos militares, han seguido habiendo ejercicios militares, el último fue el ejercicio UNITA, donde participan la mayoría de nuestros países, y recordar que cuando se produce el golpe de Estado en Chile, los ejercicios UNITA le dieron cobertura frente a Valparaíso, para que se tomara en Valparaíso la Armada de Chile, y entiendo que, al parecer, algo pasó similar en el golpe de Estado de Brasil, que también estaba la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Brasil, en caso de que fuera necesario usarla. Esto es grave, la presencia militar está en base, está en ejercicios conjuntos, está en entrenamiento de tropas de América Latina, a la Escuela de la América, y otra, incluyendo el Instituto para Agentes de la Aplicación de la Ley ILEA, en El Salvador, donde se entrenan jueces, fiscales y policías, y que yo lo vinculo con el Laufer, que también ha sido una forma de los últimos 20 años. Hoy día no vemos tanto a los militares en las calles reprimiendo, yo creo que han sido casos muy puntuales en los últimos 30 años, hoy día es la policía la principal agente represor, pero bueno, es estratégico a largo plazo tener a los militares, porque dan golpes de Estado, como hemos visto, en Honduras, en Bolivia reiteradamente, en Venezuela, en el 2002, intento de golpe a Hugo Chávez, los militares, y en varios países, el intento de golpe de Estado a Rafael Correa, en el 2010, en Ecuador, y bueno, lo que ha pasado también en Brasil. Brasil también quiero destacar que, bajo el gobierno de Lula, el comando sur tiene mucha, mucha presencia, y eso tiene que ver que, más allá de que cierta simpatía uno tiene por Lula, y lamentablemente él tuvo que negociar con la derecha, con los militares, y ahí tiene un poder un poco frágil, un poco frágil de quienes son sus verdaderos aliados, y aunque uno lamenta la decisión de Brasil de bloquear a Venezuela para que se sumara al BRIC, estos equilibrios han sido difíciles, difíciles por la fuerte presión que tiene Estados Unidos frente a nuestros países, que no permite que nuestro proceso avance, no va a permitir ni a Gabriel Boric, ni a Lula, a Pedro le está haciendo la vía imposible, ojalá que no terminen golpes de Estado lo que pasa en Colombia, pero pasa también esto que plantea el compañero Evo Morales, o sea, si no somos capaces de avanzar, de mejorar la apuesta, vamos a vivir estos procesos, vamos a gobernar unos años, después va a tomar la derecha, y no se va a poder avanzar en las transformaciones reales que requieren nuestro pueblo. Totalmente. Pablo, te queremos agradecer infinitamente la claridad de tus palabras, y obviamente el compromiso de este micrófono para instalar el tema, pero que hoy, como bien decías vos, con las riquezas naturales, con las apetencias del imperio, de un imperio lesionado, pero muy lejos de estar muerto, siguen presionando fuertísimamente, y actúan, como bien decías vos, sobre las políticas locales de cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias, y será hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo y saludo a todo el pueblo argentino. Era Pablo Ruiz de SoaWatch, del Observatorio de las Escuelas de las Américas, con un panorama de toda esta situación, y de las tareas que tenemos que darnos, quienes buscamos construir y militar una alternativa.